¡Dos! ¡Ah, ah, ah! Sé el confín en ti No sabes lo malo que eres tú Contra tu ángel mío En plena tu ser no la mentira Yo no te tiro la luna Solo quiero amarte Y eres en esa locura Que vibra un reto de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Es cantar esta piel y rodar esa estrella Que debemos tu llorar a ser el amor Poder encontrar el viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los que pierdo Bésame Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Y eres cantar esta piel y rodar esa estrella Que debemos tu llorar a ser el amor Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte en mi cerca de ti Yo no te pido la luna Solo quiero entregarte para siempre a mí Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Y eres cantar esta piel y rodar esa estrella Que debemos tu llorar a ser el amor Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Gracias